Está superigualada la predicción ¡Bueno! ¡Arranca la partida! ¡A mí cómo hemos arrancado, ¿no? Arrancamos rapidito, Moreno, por Dios Que no nos perdamos esto, ¿eh, perro? ¡Focus! Tornado a la torre y activación ya de torre del rey del italiano, ¿eh? Bueno, vamos, Rubi ¡Mira con Lopate, eh! ¡Qué locura, eh! Bueno, cambiando a Rubi Zález ¡Vámonos! ¡Mete ya los Larris! Bueno, Larris, por parte de Rubi Zález Viene ya con el Ibai Eléctrico Viene ya con ese barril, bebé Comentando el Golden Knight No sigue haciendo ya más ese La carga Yo decir, la carga no la entiendo mucho, ¿eh? A veces pega, a veces se queda A veces va hasta la torre Que destruya dos torres Y otras que se quedan en un golpe A ver, recordamos que el italiano quedó primero de grupo, ¿eh? Cuidado porque si Rubén no tiene Como Rubén no tenga Y que no creo que tenga estructura Va a pasar mal, ¿eh? Bueno, viene metiendo ahora Mete el barril Buen bombardero, ¿eh? Bueno Pues metí al bomber Justo lo metió Rubén de ladito Y recibió bastante daño Bueno, tiró un terremoto A la princesa que le tiene que lanzarse Queda un helito de vida Espíritu Eléctrico Bueno, tuvo que tirar el terremoto Haciendo daño a torre ¿Verdad? Rotando Pues se lo tiró ahí Mete donde lanzaron Va la carga al puente Asumiendo el daño Ahora mismo el jugador italiano Mete ya Goal Knight al puente Metiendo a presión Rubi Zález Metiendo ahora Metiendo ahora mismo El tronco Va a activar la habilidad Bueno, le acaba de poner la torre Y ahora sí mucho daño Asumiendo el italiano Y viene ya con él Gigante eléctrico Mete pillos Bomber en toda la carga Mete donde lanzados A la parte de atrás Tiene que tirar con más Rubi Zález El problema es que no tiene Rubi Nada más para poder frenar Al eléctrico Mucho daño Viene con el barril Mete la princesa Mira, mira, mira Buen daño Sacando el Rubi Zález ahora mismo El tema es todo el daño Que asumió también el italiano Porque quedan solo 25 segundos Hay que llegar Rubi Deviene la carga Hay que defender Mete el príncipe Doy de lanzado Mete el bombardero Tira tronco Cuánta vida tiene ese eléctrico La va a terminar defendiendo Rubi Se viene ahora mismo Con el barril El espíritu eléctrico Que le empieza a golpear Le pega una Vamos Rubi Vamos, vamos, vamos Le mete ese bombardero Mete ahora unos buenos lados Rubi Zález Está listo Está inteligente el español No cometiendo errores Estando pausado Calmado Como tiene que hacer Para poder llevarse la partida Le va a meter ese barril A la parte delantera Va a ser partida Para Rubi Zález 1-0 En el marcador Vamos Rubi Patricio Imaginas que le saca Patricio Mirad que Como iba Se marcó un 6-1 El italiano Solo perdió una partida En la fase de grupos Muy bien El italiano Lo bien que jugó Y cuidado Porque esto no está aún Decidido Ni mucho menos Importante Porque puede pasar Absolutamente de todo De momento Metido pescador Desde atrás Con calma Bueno Ahí tenéis los mazos Chicos Que se que os encanta Ver el tema de los mazos Para que podáis Tomar nota de ellos Y poder copiarlos Bueno Vámonos Metido príncipe Con calma Rubi Buen espíritu de laíter Vio Vio jugando Ruben No sé cómo va a quedar Esto chicos Pero lo veo jugando Muy calmado Muy centrado Y lo estoy viendo Jugando sólido Me está gustando Lo que estoy viendo Oye no Metiendo el rayo No me gusta el rayo Eso también lo tengo que decir No me gusta ¿Quién es Ibai? Yo solo conozco a Ruben A Ibai Hay que enseñarle Quién es Ruben A Ibai Hay que explicarle Quién es Ruben Vamos Ruben Querido No te ve Prima Rubi Hay que meter Un buen pescador Llevado para la esquinita Zuki Y para casa Poniendo ya ahí Para defender ese barbaro El mete el eléctrico Al pobre Ibai Que no va a llegar A mucho más Le pone la bola de nieve Tratando de defender Con todo lo que tenía Y Rubi Bueno Le va a poner ese barbaro El de momento A terminar defendiendo A ver Se puede ganar Se puede ganar Está complicado Pero Como esto Se puede ganar Chicos Hay esperanzas ¿Qué tal la patadita Mi niño? ¿Cómo estás? A ver Pescador Metía bien Le va a meter La reina En toda la cara Le pone La habilidad Le va a tirar El pica Y ahora Tiene que defender Rubi Bueno Montacarnera Pega Esbirro En toda la cara Cuidado Esta puede ser Peligrosa Le tiene que tirar El rayo Mete el barbaro Pone el espíritu Eléctrico Cuidado La montacarnera Y de barra Pare la torre Haciendo bastante Daño Y se complica La partida Chicos Complicada Pero no imposible Como suelo decir Siempre Bueno Pone ya Ahora mismo El pica Con calma Y desde atrás Y a tratar De raspar Todo lo posible Coloca ahora mismo Le mete el pica Tiene que hacer Alguna genialidad Rubén Qué locura Que espera Porque le tiene El rayo Vamos Rubi Ese dio Un vídeo De youtube Fue tirando 2018 La ver Bueno Viene con calma Hay tiempo De momento Ahora mismo Me tiene el fantasma El príncipe Que se lo tiene Que quitar También Coloca ya El barbaril Le mete ya Ese mago eléctrico Tiraba la habilidad Rubizalev El problema El pica ahí Está complicadísimo A ver Pescador Golden Knight Llevándose el pica De paseo Mete la bola de nieve Barbaril Adentro Que va la montacarnera A ver A ver con Terpuse Le tira el rayo Se viene con el noble A la carga Va ahora Y espera Porque no hay elixir No hay No hay No hay No hay elixir Le pone el barbaril Le va a tirar eléctrico Le pega dos Le pega tres Le va a pegar cuatro Le va a pegar cinco Yo creo que se vino arriba Con ese rayo Se vio muy arriba Para mí el italiano ¿No? Vio muy arriba Con el rayo Ahora literalmente Y espera Porque le vuelve a meter El noble en toda la cara Le coloca el pica Le va a pegar Uuuuh Ninguna No le pego nada Y metía todo al puente Tratando de defender Rubi Zales Mete El mago eléctrico Hay que meterle a barbaril Ese mago eléctrico Haciéndolo pasar mal Viene con la montacarnera Le pone el espíritu eléctrico Mete el megapirro No puede pegar No pega No pega No pega Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira cómo juega el santo Mira cómo juega Rubén Le baja el noble Le pega una Le tiene que pegar otra Le pega la torre Le quedan milcientos segundos Así se juega Claro, ya Aquí querido Le viene con el noble Le mete el barril Le hace Boom, 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 boom 2-0 de Rubi Zales Nos vamos a por las semifinales Qué bien está jugando Rubén, eh O sea Cómo está jugando el santo, eh Qué bien ha jugado Le ha liado para mí el italiano Con el rayo, eh La partida se decide sobre todo En ese rayo que tira para mí Kif La partida se dice grades Vamos a por las semifinales Tocos ¡Gracias!